Hola pendejos de Youtube les habla Relaisitoskibibisigma777gameproesotilin y les voy a contar el creepypasta del temach espero que les guste wa MrBeast porque me tocas mi chidito mis papás se van a divorciar esa puta perra mamada que wey tirate al sol era el año 2024 antes de cristo yo estaba acostado en el pinche sillón de mi casa tirando hueva ya que afuera había un super eclipse solar que si lo mirabas te ponía ojitos walsom y la verdad me daba un chingo de miedo en convertirme en uno de esos weyes porque yo soy sigma cuando de pronto recibí una llamada de un amigo y le dije que se vaya a chingar a su madre porque me quito mi racha de 5 minutos de mewing cuando de pronto me dijo que me iba a pasar el número de una amiga para que dejara de estar valiendo verga sin hablar con nadie yo le dije que si porque al chile no tenía nada que hacer empecé a hablar con la chica resulta que era una hegel con el pelo pintado de esas que a mi me gustan yo seguí hablando con ella hasta que dieron las 9 de la noche ya había oscurecido y le dije que tenía mucho sueño y que mañana habláramos después de eso empecé a hacerme meco y ver vídeos de youtube todo estaba bien hasta que me apareció un vídeo del temach ya me habían aparecido antes vídeos del peloncito barbón pero yo no le prestaba atención porque yo si tenía muchas ganas de ponerla pasaron las horas y ya tenía un chingo de sueño estaba por salirme de youtube cuando de pronto se fue la luz yo me quedé con cara de que mamada que deba 70 mil baros de luz no quiere decir que me la tienen que quitar cuando me asomé por la ventana resulta que era una falla eléctrica pero a mi me daba un putero de miedo salir porque la última vez que salí me robaron los calzones me arme de valentía y decidí salir a arreglar esta mamada después de meterle un chingazo a los cables la luz volvió pero me lleve una increíble sorpresa entre a mi casa y en mi teléfono se estaba reproduciendo un vídeo del temach diciendo su típica frase de mandela a la verga mi compa en ese momento yo me confundí bastante ya que yo estaba viendo un tutorial de cómo ensamblar el aire y no esas mamadas de cómo superar a tu ex yo quite ese vídeo que se estaba reproduciendo en cuanto lo quite la pantalla de mi teléfono se puso negra duró así como 10 años y cuando volvió a aprender apareció el temach con ojos rojos super realistas diciendo su típica frase de mandela a la verga mi compa pero con un tono diabólico y enojado yo me asuste mucho y tiré el jodido teléfono por la ventana y le cayó a un meco que estaba cruzando por ahí no le tome importancia y decidí prender la tele para olvidarme de eso pero justo cuando la prendí se fue la luz y cuando volvió apareció el temach en mi cocina parecía molesto conmigo después de eso el temach me dice qué pasó mi compa usted dijo que estando pedo me iba a chipear la play en ese momento yo me asuste muchísimo ya que yo no tenía internet para actualizársela en ese momento empezó una fuerte discusión porque el wey me estaba reclamando por salir con una amiga yo le dije que tenía de malo cuando el temach me estaba por responder apareció el meco de farid vieja decirnos que le bajáramos a nuestro pedo porque estaba viendo una novela y no lo dejábamos resumirla yo le dije que el temach me estaba reclamando por no chipearle la play en ese momento farid le dijo al temach que como estaba meco el play no se chipea se emula en ese momento comenzó una fuerte discusión entre el temach y el farid hasta que de pronto apareció el general sensei dios de las tinieblas veterano de la guerra super saiyajin supremo proveniente de la península de yucatán e inigualable t22 eduardo diciendo ninguna riqueza puede hacer que un hombre malo esté en paz consigo mismo plantón después de eso los tres weyes se sentaron en una mesa y se pusieron a hacer un podcast en la mesa de mi casa yo la neta no dije nada porque ya no me quería meter en problemas cuando de pronto escuché un grito proveniente de la cocina estaba farid 10 tirado en el piso estaba todo cumeado y olía a pescado yo le pregunté a t22 eduardo que por qué hizo eso él me dijo que por qué lo estaba viendo feo cuando de pronto el temach se empezó a transformar en temach.exe yo estaba súper asustado cuando de pronto el general t22 eduardo empezó a volar y a transformarse en super esquivir y jean supremo después de eso empezó un fuerte enfrentamiento entre estas dos deidades yo empecé a grabarlo con el teléfono todo jodido que le había tirado agua y ese de la calle obviamente le baje la calidad a la cámara porque lo más increíble es lo que peor calidad tiene a la verga pasaron unos minutos y se vio un destello en el cielo entre esa brillante luz apareció ángulo diciendo después de eso esos dos bueyes cayeron en el suelo provocándoles una corrida masiva de tres metros de lechita yo no tuve más opción que revivirlos con las esferas del dragón después de eso yo y el temach empezamos a tener coheto sexo y relaciones sexuales al mismo tiempo y nos casamos y tuvimos dos hijos a uno le pusimos mi primera chamba quiero serra pero si te sabes el tiktok baila martínez y a otro le pusimos bat peso dan mi flow natana el ganó club a santa fe clan snoodog hernández mientras que el farid 10 y el t22 eduardo se volvieron iconos profesionales en la industria de las críticas y que ambos eran muy buenos para criticarte no puedes tirar de un pedo sin que estos mecos vayan a olerlo xddddd mientras que tienen a fans locas diciendo que guap criticame bueno eso fue todo espero que les haya gustado matense desvilanse tirense al sol y nos vemos en el próximo vídeo